Hola amigas hermosas como están? En el vídeo de hoy les mostraré blusas de mujer muy bonitas que se están llevando mucho y que portan mucha elegancia. Así que veremos toda esta linda colección que son diseños de blusas en colores discretos con una gran variedad de mangas tanto cortas y largas que se adaptarán a cualquier clima y gusto de todas nosotras las mujeres que nos gusta vernos muy arregladas y cómodas. Llevando look muy innovadores y elegantes que nos suelen como llamar mucho la atención y pues son en blusas que se pueden complementar con otras prendas para ocasiones formales como semiformales. Y hay para todas las edades y tallas para que nos inspiremos y a la vez aprendamos a vestir elegantes y muy seguras con prendas que cautivarán por su porte y elegancia. Espero amigas que este vídeo les guste mucho si así lo fue no duden en regalarme un like y compartan mucho este vídeo muchas gracias a todas por su apoyo nos vemos en un próximo. ¡Gracias! Chau! Chau! Chau!